El regreso a clases de manera presencial en Chiapas ha generado una ola de comentarios. En un sondeo, madres y padres de familia expresaron si mandarán a sus hijos a las aulas o no. Ahorita están muchos los condeyes, sobre todo están comentando principalmente a los niños, entonces no se recomienda. Pero principalmente también recomiendo a la población que a pesar de que muchos no quieran el regreso a clases, tampoco pongan a sus niños llevándolos a otro lugar, o sea, que seamos congruentes. Si no los llevamos a la escuela, tampoco los llevamos a ningún lugar. Mejor no exponerlos para evitar más contagios y pronto termine todo esto. A mi punto de vista, los niños ahorita están muy vulnerables. ¿Por qué? Porque ellos un ratito se ponen el cubrebocas y se lo quitan, entonces no sabemos también el cuidado que le dan los padres a los demás niños. Entonces en mi caso, yo en lo especial, soy muy cuidadoso con mis hijos y no me gusta que se estén pegando, que se estén quitando el cubrebocas y que estén cerca de alguien más. En partes no, por el motivo de la pandemia, que es un riesgo para contagio a los niños. Y desde mi punto de vista, sí, porque están en casa estresados, quisieran ir a clases, pero al igual corren el riesgo de contagiarse. Porque los niños ya están más que nada aburridos, pero solo están en casa. No es lo mismo, pues, necesitan distraer, que vayan, que lleven siempre su pelo material, ¿no? Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.